con la sociedad Ricardo Palma y bueno, pues no, espero que esta sesión les sirva no solamente para que ustedes puedan entender lo que son los conceptos de atención primaria y salud sino para que puedan ver desde una perspectiva general cómo es que se puede enfocar la investigación en atención primaria y salud bueno, en sí la investigación en atención primaria y salud y la atención primaria de salud per se son dos temas que no son muy abordados principalmente en las escuelas de medicina, bueno, personalmente no lo he abordado de la manera correcta espero que ustedes sí lo hayan hecho porque tengo entendido que ustedes sí tienen un curso que es orientado a la atención primaria y salud y espero que ustedes sí lo hayan realizado de la mejor manera por lo tanto, espero que esta sesión les sirva para ahondar más esos conceptos y para que en las futuras sesiones, porque tengo entendido que ustedes tienen más sesiones adelante puedan conceptualizar bien todos los términos y que puedan entender mejor este término que es atención primaria y salud, ¿ok? Entonces, bueno, mis conflictos de interés, pues soy bachiller por la Universidad Nacional de Aniversidad de Carrión en Medicina Humana, actualmente me encuentro maestrando en Epidemiología Clínica y de Estadística en la Universidad Científica del Sur y actualmente soy pasante en el Centro de Investigación y en Atención Primaria y Salud en la Universidad Peruana Cayetano de Lerio, ¿ok? Cabe recalcar que todos los comentarios vertidos en esta presentación son propiedad mía no tienen nada que ver con las instituciones que vengo mencionando, ¿ok? Entonces, chicos, dando esta antesala, ¿ok? Imagino yo que ustedes han tenido sesiones anteriores porque ya estamos culminando el año y atención primaria y salud es un tema muy importante que se toca bastante en el Comité Provincial de Atención Integral en Salud. Entonces, imagino yo que ustedes tienen una noción sobre atención primaria y salud. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Definiendo lo que es atención primaria y salud. Díganme, Víctor, normal, díganme, Víctor, no me digan, doctor, tranquilos. Estamos acá en confianza, creo, así que podemos tener una conversación más horizontal que vertical. Por lo tanto, díganme, Víctor, con confianza, ¿ok? Entonces, no sé, si algunos de ustedes tienen alguna noción de lo que es atención primaria y salud, por favor, estoy presto y dispuesto a escucharlos o a leerlos, ¿no? Bueno, Ediberto, ¿sí? Por favor. Hola, sí, ¿qué tal, doctor Víctor? ¿Cómo está? Oh, bueno, Víctor, hey. Bueno, sí, en general la atención primaria en salud o primary health care, mal traducido, pues, ¿no? Del inglés se menciona. En realidad es como los cuidados primarios que debe tener una persona en cuanto al sistema de salud lo permita, digamos, de acuerdo al tratamiento y atención integral que va desde el seguimiento al paciente, bueno, desde un buen trato al paciente, desde un buen diagnóstico, un tratamiento y seguimiento y la integración que este va a tener a la sociedad, ¿no? Abarca desde los tratos del primer nivel hasta el último nivel de atención que tenemos, ¿no? Los cuidados esenciales del paciente. Perfecto, perfecto, Ediberto. De verdad, me agrada bastante que tengas ese concepto porque son muy pocos, incluso médicos, que conocen el concepto de atención primaria en salud, y de verdad me alegra bastante que tengas ese conocimiento, efectivamente, ¿no? Lo que mencionas es, pues, que la atención primaria en salud es un sistema de salud, ¿ok? Vamos a tenerlo en cuenta. Es un sistema de salud. ¿Por qué? Es un sistema de salud porque tiene normas y tiene reglas que deberían regirse a cómo debería ser dictatoriado la salud en una nación, y no solamente en una nación, sino en todo el mundo, sería lo ideal, ¿no? Bueno, como mencionas correctamente, mal traducido atención primaria en salud del término primary health care, que en sí debería ser cuidados esenciales o cuidados primordiales de la salud, ¿ok? Cuidados primordiales. No es atención primaria, pues, con uno, con uno, se pone a pensar, ¿no? Atención primaria, lo que se le vio a la mente es primario, o sea, lo primero, lo primero, lo primerito que debe estar, por ejemplo, es así. En sí, atención primaria es todo, todo, todo el sistema de salud que juegue a favor del paciente, ¿ok? Que juegue a favor del paciente. Y esto siempre lo menciono porque ustedes son estudiantes de medicina, son estudiantes de ciencias de la salud, y por lo tanto, ustedes conocen lo que es salud y enfermedad, conocen cómo se debe cuidar correctamente la salud. Ustedes conocen en qué momento deben acudir a un centro de salud y en qué momento no. Ustedes saben qué mencionarle al personal de salud y qué cosas no decirlo, ¿ok? ¿Cómo decirlo? Pero un paciente no. Por lo tanto, el nuevo enfoque de la atención primaria en salud, que muy bien, lo has mencionado muy bien, Ediverto, pero hay que agregar aquí algo. El nuevo enfoque de la atención primaria en salud es hacer que el paciente tome la rienda de su salud. ¿A qué me refiero? Que él sea el acreedor de lo que haga con su salud. Y es ahí donde entra la educación en salud, ¿ok? Es el nuevo enfoque que se le está dando. Ya imagino que más adelante lo van a poder ver. Efectivamente, muy bien, Andrea, gracias por participar. Muchas gracias. Efectivamente, empoderar al paciente a que se haga cargo de su propia salud. ¿Y cómo lograr eso? ¿Cómo hacer que el paciente pueda empoderarse de su salud? ¿Cómo hacer que el paciente tenga el propio cuidado de la salud de sí mismo? Fácil. Instruyendo lo que es la atención primaria en salud. ¿Ok? Vamos a ponerlo como primary health care. ¿Ok? H.C. Entonces, me parece muy bien, de verdad. Felicitaciones a todos ustedes. De verdad, me parece muy, muy, muy sensato que tengan este conocimiento porque gracias a eso es que ustedes van a poder tener el conocimiento para cómo investigar en la atención primaria en salud. ¿Ok? Recuerdemos algo. La atención primaria en salud es una, podría decir, una filosofía incluso. Una filosofía dentro de la carrera de salud. ¿Ok? Porque la atención primaria en salud, ojo, no es solamente enfocada a los médicos o al personal de salud. La atención primaria en salud abarca múltiples ejes. ¿Ok? No hay que pensar que porque diga salud solamente se abarca al personal de salud. Más por el contrario, abarca una sociedad multidisciplinaria para el cuidado del paciente. ¿Ok? Entonces, viendo esto, la atención primaria en salud ha cobrado mucho sentido porque países que han adoptado este sistema de salud han visto que tiene, pues, muchas mejores, muchas mejores, por así decirlo, resultados, muchos mejores resultados en cuestión de salud. ¿Por qué? Pongámonos este ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en el que vamos a evaluar la calidad del servicio de salud con la esperanza de vida. ¿Ok? La esperanza de vida media, EVM. ¿Ok? Entonces, mientras menos sea la calidad del servicio de salud, vamos a tener menos esperanza de vida. ¿Ok? Claro que esto nunca es perfecto, ¿no? Siempre hay sus desviaciones, uno más arriba que otro, ¿no? Pero esto de aquí es una fórmula lineal. ¿Ok? Es una fórmula lineal que siempre va a haber en la sentencia. O sea, a mejor calidad del servicio de salud, o sea, si es que nosotros incorporamos un sistema basado en APS, vamos a tener una mejor esperanza de vida media. En estos casos, por ejemplo, está aquí el país de Canadá, ¿no? Por ejemplo, el país de Japón y Inglaterra. Son tres de los ejemplos que yo les puedo dar y ustedes pueden investigar por su parte, ¿ok? Entonces ponen, ¿no? Sistema de salud de Canadá y se van a dar cuenta que Canadá es uno de los países que tiene la mejor esperanza de vida media, seguido de Japón y seguido de Inglaterra. Porque estos tres adoptan el sistema basado en atención primaria y en salud, ¿ok? Pero a todo esto, ¿en qué se basa este sistema de salud? Fácil. En la universalidad. Universalidad. O sea, que todos nosotros tengamos acceso adecuado a la salud. ¿Ok? Entonces, por más que tú seas una persona que esté a 500 kilómetros de la capital, ¿ok? Por más que tú seas una persona que ya esté en la última etapa de vida, llámense, por ejemplo, adultos longevos octagenarios mayores, por así decirlo, personas que, aquellas personas que tengan una enfermedad crónica terminal, tienen derecho a recibir este sistema y además tienen derecho a recibir una calidad de atención óptima. Entonces, de esta manera, nosotros nos damos cuenta, ¿no? en nuestro país no existe eso. ¿Ok? En nuestro país no existe eso, para nada. Si bien es cierto, se intenta, se intenta que la atención primaria y salud sea universal para todos. Además, en el 2020 se decretó, ¿no? Y esto siempre lo repito en todas las sesiones que yo tengo. En el 2020 se decretó que ese año, justo el año de la pandemia, sea el año de acceso universal a la salud. De universalización de la salud. Entonces, se habrán dado cuenta y vaya a azares del destino, ¿no? Que justamente hace años se dio la pandemia y nos dimos cuenta que esa universalidad de la salud, que todos tienen derecho a un acceso correcto a la salud, es imposible en Perú. Nos hemos dado cuenta que hay muchas diferencias entre las personas que pueden acudir a un centro de salud y aquellas personas que no. Aquellas personas que tienen el poder económico en su parte y aquellas personas que no. ¿Ok? Gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, lamentablemente, intentamos tener un sistema basado en la atención primaria y salud, pero no lo estamos logrando. ¿Ok? Entonces, en este sentido, hay que basarnos en esto. ¿Ok? La atención primaria y salud es el sistema de salud basado en la universalidad, claro, y esta universalidad tiene sus características, ¿no? Que sea acorde a cada paciente y que sea metodológicamente correcto. O sea, me refiero a científicamente correcto. y que el paciente tome las riendas de su salud. ¿Ok? Entonces, básicamente, quédense con ese concepto. Eso es la atención primaria y salud. ¿Ok? Empecemos con que es un sistema de salud. Y aquellos sistemas de salud que estén basados en la atención primaria y salud tienen mucho éxito. Mucho éxito. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es que nosotros nos ponemos en la situación de Canadá, nosotros vamos a Canadá o a Japón o a Inglaterra y resultamos enfermos de alguna situación o de algún caso, cualquier patología que a ustedes se les venga a la mente, cualquiera de esos tres países van a dar la posibilidad de que nosotros podamos atendernos en sus instalaciones con todos los beneficios de un enfermo. ¿Ok? Mientras que, por ejemplo, Perú se encuentra por aquí. Podríamos decir que pero se encuentra por aquí. Intenta. Intenta asemejarse a un sistema de atención primaria y salud pero no se logra. Lamentablemente por la segmentación de los prestadores de servicios de salud que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, espero que se queden con este concepto, chicos. Me ha parecido excelente las participaciones, como les digo. Pero vamos a entenderlo de esta forma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva del sistema de salud en Perú para que ustedes puedan entender más o menos hasta dónde vamos a abarcar en el concepto de investigación en atención primaria y salud. Quizás hay alguna duda por respecto a la diapositiva anterior. Por favor, chicos, con confianza pueden hacerla antes de pasar a la siguiente. Sí, Ediberto, continuamos. Sí, doctor, yo tenía una consulta tal vez un poco más teórica, como tal, porque usted mencionó que el APS como tal es un sistema de salud, pero yo cuando he leído, pues, no se define como sistema de salud a, digamos, a un modelo que tiene un determinado país, por ejemplo, Perú tiene un sistema de varios subsistemas de salud con, digamos, en un país y que tal vez el APS puede ser considerado el modelo, un tipo de modelo de sistema que no se aplica en el Perú, claramente, ¿no? Pero, ¿como sistema de salud debe definirse o un modelo de, tal vez me equivoco con la parte teórica? Claro, sí, sí, estás en todo lo correcto, es un modelo de sistema de salud porque sistemas de salud hay un montón, hay que tener en cuenta eso, sistemas de salud hay un montón. En Perú, efectivamente, no se está, no se está haciendo efectiva el sistema de salud basado en atención primaria y salud. ¿A qué me refiero? Que es un sistema de salud orientado más que nada a los servicios de pago y no pago, ¿ok? En cambio, la atención primaria y salud no es así. Hay que definirlo ahora como un sistema de salud para que ustedes puedan entenderlo, ¿ok? En sí, la atención primaria y salud tiene muchas definiciones. Si ustedes se van al libro de Cambridge, de atención primaria y salud, te voy a mencionar que es una filosofía, como les mencioné, ¿no? Es una filosofía que abarca un modelo determinista para el modelo social de salud, ¿ok? Eso es lo que te menciona el libro de Cambridge, del Universidad de Cambridge, claro. Pero, si nosotros vamos a la conferencia de Almata, te dice que el APS es un modelo de sistema de salud, como mencionas, ¿no? La conferencia de Almata. Entonces, hay que definirlo así, como un sistema de salud que debería ser orientado a todos los países. O sea, debería ser lo ideal. Esto es lo ideal. Un sistema de salud orientado a atención primaria y salud es lo ideal. ¿Ok? Entonces, no hay que darle muchas vueltas al asunto, hay que tratar de centrarnos en que la atención primaria y salud efectivamente es un modelo de sistema de salud para que nosotros podamos otorgarle al paciente tanto la universalidad como la toma de decisiones o el empoderamiento. ¿Ok? ¿Correcto, Ediverto? ¿Está bien la respuesta o quizás tienes otra duda? No, está bien, doctor. Muchísimas gracias. Ya, perfecto. Dígame, Víctor, dígame, Víctor, por no fianza, no se preocupe. Muy bien. Entonces, habiendo definido todo esto, espero que no haya más preguntas. Por favor, chicos, si hay preguntas con confianza pueden levantarse la mano, como dice Ediverto, o si desean, abran el micro no hay ningún problema. O si desean, también pueden comentar en el chat no hay ningún problema. Entonces, continuando, vamos acá. Perú se basa en tres formas, ¿no? Básicamente, el sistema nacional, el sistema, por así decirlo, laboral, y el sistema privado. El sistema nacional se basa en dos. En Minsa, que regula todo, ¿no? Básicamente, el Minsa es el ente regulador de todo, ya que es el Ministerio de Salud, pero el Minsa, por este sentido, en este sentido, lo vamos a entender como los hospitales que son de la nación, ¿ok? Los hospitales que otorgan el CIS. Y también de la PNP, más el sistema de las fuerzas armadas, ¿ok? Y las fuerzas marinas, claro, ¿eh? Entonces, esos son los nacionales. El ente laboral es salud y el privado es, pues, el privado como tal. ¿Cuál es el problema de este sistema de salud? ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente estos dos no comparten información. Estos dos tampoco comparten información y estos tampoco comparten información. Por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos y creo que, imagino que cada uno de ustedes lo ha vivido, ya sea por sus prácticas, por un familiar o por su propia situación, que el ente nacional y principalmente el ente del Minsa valga la redundancia a aquellas personas que tienen SIS, seguro integral de salud, no tienen ese acceso rápido, eficaz, a comparación del PNP de las Fuerzas Armadas y el de salud. Es muy complicado que nosotros podamos atendernos de una manera óptima en el Minsa a comparación del de salud y la PNP con el Fuerza Armada. No hay que decir de lo privado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, si es que ustedes cuentan con un SIS y quieren recurrir a un ente privado porque es lo usual, una persona que cuenta con un SIS o incluso aquellas personas que tienen esa salud por la demora, por el alargamiento ya sea de las consultas, del tratamiento, de la atención, recurren al ente privado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el privado no conoce qué es lo que ha pasado en el de salud ni tampoco sabe lo que ha pasado en el hospital de Minsa. ¿Ok? Entonces, ¿esto a qué conlleva? A que esta fragmentación del sistema de salud no pueda tener una uniformidad en los datos. ¿Ok? Lamentablemente, la persona como tal la persona como tal es un ente podemos decir multifactorial, ¿Ok? que se deja llevar por muchas cosas y también que hace diversas cosas. ¿Ok? Tanto así, ¿no? Como de entrada como de salida. ¿Ok? Muchas cosas son perceptibles para el ser humano. Es más, las cosas que yo les estoy mencionando en este momento ya pueden estar alterando la percepción de cada uno de ustedes. Entonces, así como ustedes están alterando su percepción de entrada también va a definir cuál es la percepción de salida y su percepción de salida ahorita puede ser ah, no, que sí, no sirve para nada. Puede ser. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes van percibiendo también van a ir soltando. Por lo tanto, el ser humano es una persona multifactorial y muy fácilmente manipulable. ¿Ok? En el ámbito en la parte muy amplia de la palabra ¿no? Manipulable. Y más que nada en salud y ustedes se habrán dado cuenta ¿no? Si existe, por ejemplo, una una situación en la que hayan ocultado información de algún fármaco o de la vacuna pónganse la vacuna. Si hay una información que han ocultado por ejemplo ¿no? Que la vacuna no sé te 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 reduce cinco años de vida. Es una información completamente falsa, claro, pero que empieza a rondar las redes. ¿Cómo creen ustedes que un ser humano común, un ser humano que no haya estudiado salud, un ser humano que sea completamente ajeno a los temas de salud o reacción ¿cómo creen ustedes que va a ser su percepción de salida? O sea, esta persona va a divulgar nuevamente los comentarios que han soltado a las redes sociales, las redes telecomunicadoras, etcétera. Y es lo mismo. Es lo mismo está pasando en el sistema de salud en Perú. ¿Ok? Lamentablemente el ente privado, el ente de salud, el ente minsa, el PNP no funcionan de la misma forma. Y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de acudir a diferentes médicos o a diferentes personales de salud. ¿Ok? Lamentablemente el personal de salud del minsa, vamos a ponerle un personal de salud A, el personal de salud que es B y el privado que es C no van a manejar la misma información. ¿Ok? Quizás A recomiende un tratamiento, un tratamiento que se llame X, quizás B recomiende un tratamiento que sea Y y quizás C recomiende un tratamiento que sea Z, pero en verdad el paciente requiere el tratamiento XYZ. espero que me estoy dejando entender. ¿Por qué? Porque lamentablemente no conocen todos los antecedentes de esta persona y ese es el problema principal del sistema de salud en Perú. ¿Ok? Lamentablemente no sé si a ustedes también les habrá pasado. Imagina que les pase. No sé si ustedes tienen un médico de cabecera. Algunos de ustedes tienen un médico de cabecera, o sea, el que sabe todos tus antecedentes, el que sabe las enfermedades que has tenido, aquel que conoce tus antecedentes familiares. ¿Alguno de ustedes lo tiene, por favor? ¿El que no lo tiene? Bueno, se entiende porque lamentablemente yo tampoco lo tengo. ¿Ok? Creo que el médico de cabecera de cada uno van a ser ustedes mismos, así que espero que puedan ser los más objetivos posibles. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta? No existe un manejo de información correcta en el sistema de salud en Perú. Lamentablemente. Entonces, lamentablemente, pues, el arte de la medicina valga decir arte porque lamentablemente pues, no todos los, no todo el personal de salud tiene la misma forma de trato ni tampoco la misma percepción de la enfermedad. Uno puede diagnosticarte una cosa y el otro puede diagnosticar otra cosa y por lo tanto pueden ser diferentes tratamientos al final. ¿Ok? Entonces, jamás por este sistema fragmentado vamos a tener un sistema basado en la atención permanente y salud. ¿Ok? ¿Ok? Espero que se haya entendido esta parte porque es muy importante para ahondar más adelante. ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? Creo que esta parte es un poquito sencilla porque no requiere mucha teoría. Más que nada es un poquito de entendimiento de cómo está fraccionado el sistema de salud y para que más adelante ustedes puedan entender, pues, ¿no? Que tiene mucho campo la atención primaria y salud acá en Perú. ¿Por qué? Porque simplemente no se realiza correctamente. Entonces, si ustedes realizan investigación de teoría primaria y salud acá en Perú vas a tener un gran campo. De verdad, vas a tener un gran campo. No por el hecho de que estás aplicando algún modelo sino porque no se está aplicando dicho modelo. Entonces, hay que tener ese en cuenta. Entonces, pasamos al siguiente. Y si que no hay ninguna pregunta, voy a estar revisando a cada uno de ustedes, no hay problema. Vamos a hablar de la investigación en APS. el meollo del asunto por lo que están aquí cada uno de ustedes y por lo que imagino yo que tienen interés en este curso. Tengo entendido que ustedes van a tener más sesiones sobre atención primaria y salud y más adelante ustedes van a hablar sobre metodología y líneas de investigación. Bueno, ya bueno. también vamos a hablar un poquito de orientado a CUMIS así que no no hay problema. Ok, entonces vamos a ahondar en este punto que es investigación en atención primaria en salud, chicos. Vamos a ver. Si nosotros hemos definido a la atención primaria en salud como un sistema de salud que está orientado al cuidado del paciente en general, ¿ustedes qué creen que abarcaría la investigación a la atención primaria en salud? Creo que para esto es importante mencionar las características de la atención de la investigación bueno, de la atención primaria en salud como tal. Hay que recordar la atención primaria en salud se basa en algo bien clarito, bien clarito que es el universo. O sea, que todas las personas tengan acceso y a esto se basa la accesibilidad. además que sea integral chicos que más que sea longitudinal y además muy aparte o sea, tú puedes tener acceso ya. Cada uno de nosotros tiene sí, es chévere, entramos al sistema de salud bacán, nos atendemos, es integral, chévere, tenemos la opción de ir a todas las especialidades, bacán, chévere, no hay ningún problema, es longitudinal porque tenemos una historia clínica, en el SIS tenemos una historia clínica y van a revisarlo y van a hacer pero no tiene ningún sentido si no hay calidad. ¿Ok? Si es que no hay calidad, no te vas a sentir cómodo con esa atención. ¿Ok? Tiene que haber calidad y esta calidad se divide en muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es la atención percibida por cada uno de ustedes como usuarios por parte del personal de salud y otra es la calidad percibida por el ente prestador del servicio. Por ejemplo, ¿no? Por más que tú tengas un doctor, ¿ok? Tú tienes el médico de cabecera el mejor médico internista del mundo, ¿ok? Tú tienes a Dr. House, el médico de cabecera de cada uno de ustedes. ¿Pero qué es lo que pasa? Que Dr. House te dice, pucha, ¿sabes qué? Necesitamos una tomografía, ya una tomografía. Oye, ¿pero qué pasa? Que una cita para tomografía está de acá dos meses. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por más Dr. House que seas, no vas a poder diagnosticar correctamente si no te apoyas en las prestaciones que tiene el sistema de salud, ¿ok? Entonces, la calidad juega muy importante, se dan cuenta. No solamente es la calidad del personal de salud, sino la calidad del ente prestador de salud, ¿ok? Entonces, chévere. Hasta ahí tenemos, creo que, las características de la investigación en salud. Espero que esto esté tajante, que nadie se olvide de esto, ¿ok? Porque es usualmente tema de conversación entre las charlas que se dan de la atención de la salud. Siempre se dan este tema, y más que nada sobre la calidad y la longitudinal. La longitudinalidad. ¿Por qué? Porque acceso te puede dar cualquiera. Acceso te lo puede dar cualquiera, de verdad. Tú vas a un hospital y le dices, quiero cita, y te van a dar tu cita, ¿ok? Bacán, chévere, no hay ningún problema. Integral, porque tú puedes sacar la cita donde tú quieras, ¿ok? El manejo multidisciplinario que es parte de la integralidad, eso te puede faltar. Pero, la longitudinalidad y la calidad son dos temas muy importantes dentro de la investigación en APS porque son temas que no se tocan a menudo en el sistema de salud peruana, ¿ok? Entonces, fácilmente, seguramente más adelante van a ver en líneas de investigación en APS estos temas, lo que es longitudinal y calidad. ¿Por qué? Porque, como les mencioné anteriormente, ustedes no tienen un médico de cabecera y lo ideal es que ustedes tengan un médico de cabecera que pueda derivarlos con todas las características que ustedes presentan hacia un médico de mayor especialidad, si es que lo es, ¿ok? O una especialidad distinta, ¿no? Por ejemplo, si tu problema es un problema, no sé, de la nada tienes hipocusia, no escuchas bien, de la nada, de la nada, ¿ok? Entonces, tu médico de cabecera va a decir, ah, mira, este patita no tiene antecedentes de que su mamá o su papá hayan sido hipocúsicos y tampoco sus abuelos escuchan muy bien, por lo tanto, esta hipocusia no tiene ningún sentido, que es lo que habrá pasado. Chévere, ahí se cumple el criterio de longitudinalidad, acá, chévere, ¿por qué? Porque tu médico de cabecera conoce, sabe que tú nunca has tenido ese problema, que tus andientes no estén ese problema y que no tienen ninguna razón para que haya este problema. Entonces, ¿a qué te vas tú? Fácil, al tercer nivel, o al segundo, ¿no? Depende mucho, que es un otro. Entonces, el médico de cabecera, ya sea el médico general o preferentemente el médico familiar, que es lo mejor, va a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Le entrega la historia este sujeto, este paciente, esta persona no tiene ningún asesoriente, no tiene ninguna razón de por qué es hipocúsico, no tiene nada. Es más, le hemos preguntado en su relato cronológico no menciona ninguna causa de su posible hipocúsia. Entonces, hay que mandarle a los doctores no laryngólogos. Perfecto. Ahí se cumple la longitudinalidad y por ende se cumple la calidad porque hasta este momento no está pasando nada mal, a menos que en el tercer nivel te hagan una prueba de hipocúsia, prueba de hipocúsia y que lamentablemente pues no tengan la máquina, ahí se estaría perdiendo la calidad, pero en ese momento no. Tienes la prueba de hipocúsia, tienes a la especialista, tienes todos los instrumentos posibles, pero lamentablemente pues estás cayendo en esta pirámide que es el subir de nivel para un especialista de mayor rango. ¿Ok? Entonces, es más, de este especialista te pueden derivar a un superespecialista, pero lamentablemente eso no se da. Eso no se da en el campo de Perú. Claro, muchos de ustedes seguramente van a tener ejemplos, no, sí, que cuando estaba mi tía le diagnosticaron tal cosa, se fue rápido a Minsk, van a tener, pero hay muchas situaciones, chicos, muchas situaciones en las que esta longitud no se respeta y la calidad mucho peor, lamentablemente. Entonces, este tema, este tema de estas, de estas características esencialmente en la PS son vitales para la investigación. ¿Por qué? Ustedes pueden hacer, chicos, les voy a dar unos ejemplos breves, ¿no? creo que hay un cuestionario incluso de calidad, nunca le he tomado la mano, nunca he visto, nunca lo he manoseado al cuestionario de calidad, o sea, satisfacción del usuario de salud. Así se llama la encuesta, quizás alguno de ustedes lo ha escuchado, satisfacción del usuario de salud. Le pueden dar una manito, ya están ahí comentando cosas, perdón, ustedes le pueden echar una manito, perdón, perdón, muchachos, perdón, perdón, ustedes le pueden dar una manito, ustedes le pueden dar una manito, y pueden buscar, ¿no? Esta encuesta de satisfacción del usuario de salud. Y creo que están los resultados publicados, la verdad que no lo sé, nunca le he echado la mano, pero lo pueden revisar para ver, pues no, qué tan satisfactoria es la atención del personal o del ente regulador de prestación de salud para el usuario. Entonces, ustedes pueden echar una mano y empezar ahí, empezar ahí sobre calidad, sobre otra cosa. Cuando hablamos de calidad, también hablamos del propio profesional de la salud, como les mencioné, chicos. Por más doctor House que tengas ahí a tu cabecera, por más doctora Meredith Gray que tú tengas, por más doctora Jack que tú tengas en tu cabecera, por más el doctor, no sé cómo se llama el doctor de The Good Doctor, no sé cómo se llama ese doctor, por más que tengas a esos doctores de cabecera, si tú no tienes las prestaciones más básicas, no vas a poder obtener los resultados que tú quieres. Ok, imagínate que tú estás a Murphy, ¿no? Cierto, cierto, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Murphy, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, como les mencioné, quieren una tomo pero les van a dar en dos meses de qué calidad estamos hablando, eso ya no corre por cuenta del médico, eso ya no corre por cuenta del médico, del personal de salud eso no corre por cuenta, por ejemplo, si ustedes llaman a E-Salud, no sé si ahora estará así la situación, pero si ustedes llaman a E-Salud y piden una cita, las citas te salen creo que en tres, cuatro meses, la verdad que no estoy seguro, pero imagínense, o sea, eso ya no corre por cuenta del médico, ni tampoco por parte del personal de salud, lamentablemente eso es por parte del ente regulador y prestador de servicio, ¿ok? Entonces, ustedes tienen un montón de campo ahí, tienen un montón de campo porque ustedes pueden percibir la situación de parte del personal de salud y del usuario, o sea, del paciente, y de verdad, son muy pocos los estudios que se hacen en este campo, de verdad, lo que hace falta solamente es corretear un poco, ponerse las pilas y que ustedes puedan realizar esto, porque esto es puramente atención previa, de salud, esto sí es netamente y puramente atención primaria y salud. Más adelante vamos a hablar un poquito más de lo que podría ser APS, pero no lo es, pero actualmente lo que les estoy mencionando ahorita es pura y netamente atención primaria y salud, ¿ok? Y lo mismo pasa con la longitudinalidad y en este caso quiero hablar del serums. Bueno, ustedes, cada uno de ustedes más adelante va a hacer su servicio, su servicio rural, urbano, marginal, ¿ok? imagino que lo van a hacer mientras más alejado te da más puntos para que tú puedas ser un mejor especialista, obviamente, que te puedan dar una mejor plaza, ¿ok? Pero lamentablemente eso solamente dura un año, ¿ok? Entonces, ponte en esta situación, tú eres un médico, ponte que en tu pueblito haya 300 personas, ¿ok? 300 pacientes, entre niñas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, gestantes, 300, ponte, ya 300. Claro, no los 300 se van a enfermar en un día, pues no, obviamente que se supone que es una población relativamente sana, ponte que hay una o dos pacientes al día tranquilamente, ¿no? Entonces vas a tener un serum tranquilo. Pero justo, justo ahí, hay un señor que ya tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y no está continuando con su tratamiento, ¿ok? Entonces, él ha empezado, por ejemplo, con metformina, pero luego, el otro serumista, este empezó en el 2018, ponte, pero el otro serumista dijo, no, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Vamos a cambiar, vamos a ponerle Glibe, Glibe en camida, Glibe en camida, 2019, ¿sabes qué? No, vamos a ponerle otra vez metformina, 2020, otra vez Glibe, 2021, otra vez metformina, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente tú no conoces al paciente, oye, pero si la historia clínica está ahí dentro de, pero es diferente, muchachos, es diferente, ¿por qué? Porque tú no conoces el curso completo de toda la enfermedad, lamentablemente no, un paciente con diabetes mellitus tiene la tendencia, y no tiene la tendencia, tiene la regla de que tiene que acudir estrictamente a sus controles, y ustedes saben que este es un control multidisciplinario, o sea, no solamente tiene que ver el endocrinólogo, ¿cierto? También tiene que ver lo que cosa, el oftalmólogo, el nefrólogo, el neurólogo, ¿ok? El cardiovascular, ¿ok? Entonces, hay un montón de gente, ¿no? Y me estoy quedando corto ahorita, ¿ok? Entonces, aquí se están perdiendo dos cosas, gracias a este serum, se están perdiendo dos cosas, que son la integralidad y la longitudinalidad. Puede haber acceso, tienes acceso a la salud, ¿ok? Acceso a la salud, entre comillas, porque, ok, tienes a disposición un médico serumista que te está cuidando, chévere, pero no hay integralidad ahí, ahí no hay longitudinalidad, y mucho menos hay calidad, o me vas a decir que a partir de tu post te vas a poder hacer un test completo este, neurovascular. No creo, ¿verdad? No le vas a poder hacer un Doppler, jamás. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es por eso que yo hablo bastante de serum, porque lamentablemente se intenta, se intenta, ¿ok? Se intenta dar una, una pincelada a lo que es atención primaria de salud, brindando la atención, este, a los pueblos más lejanos, a las personas, a aquellas personas que no tienen esa posibilidad de acceder a un personal de salud capacitado. Y lamentablemente, tú como serumista estás en tu primer año de profesional, y no vas a poder cumplir al cien por ciento lo que un profesional, pues, experimentado va a dar, de la misma forma que un especialista pueda dar. Y no estoy diciendo que ustedes, pues, como todos nosotros, ¿no? Porque en algún momento todos vamos a ser serum, no quiere decir, pues, estamos malos y por eso no, no, simplemente que ese sistema está mal. Simplemente que ese sistema está mal, ¿ok? Entonces, no se cumple absolutamente nada, solamente la accesibilidad, solamente la accesibilidad, y eso, entre comillas, de la atención primaria en salud. Entonces, ahí tienen otro campo enorme para investigar en la atención primaria en salud, que es el serum. ¿Ok? Percepciones de la población, este, con respecto al serum. Imagínense ustedes, tú como médico, estás acostumbrado un año a estar recibiendo la atención de un personal de salud, pero al siguiente año te cambia, y al siguiente año otra vez te cambia, y al siguiente año otra vez te cambia, y lamentablemente cada año no te conocen, no te conoce esa persona. Yo no voy a conocer al 100% cómo es esa persona el año pasado o cómo es este año. Por lo tanto, no voy a tener una idea correctamente de qué es lo que ha llevado, qué tratamiento ha llevado, y lamentablemente acá hay mucho sesgo de información. El paciente nunca te va a decir al pie de la letra qué es lo que ha hecho, jamás, jamás te lo va a decir. Y muchas veces también pasa que el médico no anota absolutamente todo en sus notas. ¿Cierto? Muchas veces, pues, simplemente obvian algunas cosas porque creen que es obvio o simplemente pues lo dejan de anotar porque no lo consideran relevante. Entonces, se dan cuenta, ahí tienen un gran campo de investigación, chicos. Entonces, a partir de las características mencionadas, se pueden dar muchos, muchos ejemplos sobre investigaciones de síndrome de salud. ¿Hay alguna duda con respecto a esto, chicos, para poder pasar al siguiente punto para no estar aburriéndolo mucho? Sí. Muy bien, creo que todo está claro, ¿no? Espero que se esté entendiendo, chicos. Espero que ustedes también puedan decir, ¿sabes qué? Este tema es el que me gusta y quiero investigar, empezar, ¿no? Empezar de algo y poder investigar. ¿Ok? Esa es la idea, esa es la idea que ustedes puedan obtener a partir de este chat. Vamos, entonces, investigación de atención primaria en salud en el pregrado. Chicos, todos ustedes son de la Ricardo Palma, ¿cierto? ¿O hay alguno que no es de la Universidad de Ricardo Palma? ¿De la RICCI? ¿Hay alguien por ahí? Francesca, ¿ok? Francesca, ¿tú de qué universidad eres o de qué carrera eres en todo caso? Soy también de la carrera de Medicina y soy de la San Martín. Ah, de la San Martín, ya, perfecto. ¿Alguien más por ahí, chicos? Ya, bueno, creo que todos son de la RICCI. Entonces, por ahí, ahorita vamos contigo, Francesca. ¿Francesca o Francesca? ¿Cómo te dicen? Francesca, Francesca, pero me pueden decir Frank porque el nombre es larguito, güey. Ya, perfecto, Frank. Entonces, ahorita vamos contigo. Chicos, ustedes en el Ricardo Palma han llevado el curso de atención primaria y salud, ¿cierto? Por ahí, ¿alguien, por favor, me dejen en visto? Perfecto, gracias, Ediverto. Perfecto, gracias, Admin Sosemur, gracias. Perfecto. Y cuéntenme, ¿cuántos ciclos, cuántos semestres o cuántas atención primaria y salud han llevado? ¿Solamente uno? Solo uno en segundo ciclo y era una vez a la semana y, bueno, al menos con el doctor que llevamos era full seminarios y leer, pues, los módulos que nos daban, pero ahora que ya estoy en ciclos superiores, pues, no doy cuenta que en realidad el APS nos aprende de esa manera. Al final hicimos una intervención, recuerdo, en Pachacamac, pero, este, me parece que no, no se llevó de una manera correcta el curso, en realidad. Al menos yo lo siento, yo no lo llevé de esa manera, no sé, mis compañeros. Perfecto, perfecto, muchas gracias, Ediverto, en serio. Sí, pues, justamente, yo también tengo muchos amigos en la, en Sosemur, más que nada, y, muchos de ellos me comentan porque han hecho esa intervención, creo que siempre lo hacen en Pachacamac, la verdad, siempre lo hacen o en Pachacamac o en este, creo que la vez pasada lo hicieron en este, ¿cómo se llama este lugar? Este, Pamplona, Pamplona, el que está ahí dividido en el muro, ¿con qué? ¿con surgo? Creo que es el muro de la vergüenza. Exactamente, exactamente, entonces, sí, me comentan, me comentan que han hecho sus intervenciones y ahí les quiero llegar, digo, eso no es atención primaria en salud, obviamente, eso no es atención primaria en salud. Atención primaria en salud, se van a dar cuenta que no es llevar atención a la persona más necesitada y luego volverte y ya olvidarte, ¿no? Eso no es atención primaria en salud porque, lamentablemente, es como si, a ver, ¿cómo les digo? Este, un día viene, como los políticos, ¿ok? Como los políticos, vamos a poner esa situación, los políticos vienen, este, te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer este, tal cosa, esta pista, la vamos a, la vamos a poner este, la vamos a poner asfalto, que te vamos a poner acá un, este, un módulo de, de Wi-Fi con, con, este, fibra óptica, etcétera, te pintan un montón de cosas y tú le crees, es lo mismo que ustedes hacen y no les quiero decir que, que dejen de hacerlo, ¿ok? Es una, es una, lamentablemente es parte de, pero, este, ahí se dan cuenta, ustedes van, llevan un poco, un poquito de lo que es, este, salud, se vuelven, o sea, hacen su intervención, se vuelven y esa población se queda en el olvido completamente por un año hasta que la siguiente promoción, o quizás seis meses, ¿no? Hasta que la siguiente promoción o el siguiente ciclo vuelvan nuevamente y nuevamente los ilusionan y nuevamente se regresan y nuevamente y así se repite el ciclo. Entonces, eso no es atención primaria y salud para nada, ¿ok? Es lo peor que tú puedes hacer, ilusionar a una persona, este, haciéndole pensar que va a tener a, a, a salud, algún tipo de salud, algún tipo de servicio de salud, cuando en verdad solamente has cumplido una tarea. Es lo peor que puedes hacer, ilusionar a una persona. Y esto me refiero en todos los ámbitos. O sea, creo que cada uno de ustedes va a, va a ponerse la mano en el picho y va a decir, pucha, sí, tiene razón. Yo le ilusioné a esa plaquita y pucha, se sintió feo. O las plaquitas también, ¿no? Pucha, sí, sabes que a mí me han ilusionado y pucha que se siente feo. Lo mismo pasa con la punición. Lo mismo. Como político, ¿cómo les digo? Como político. Tú pintas un montón de cosas y al final, este, no lo haces, pues lamentablemente quedas. Tú, tú puedes quedar, pues no había pronto mi curso, pero al final es la población la que se ve involucrada. ¿Ok? Y espero, espero que esta reflexión les sirva para que, este, no, no quiero decirles, no, sabes que enfrenta, le hace doctor para que nunca hagan eso. No, lamentablemente es parte de, lamentablemente es parte de, este, de esta manera te das cuenta que no es lo correcto. ¿Ok? Entonces, de la misma forma les quiero decir, esa no es la manera correcta, este, de realizar investigación en la atención primaria en salud y tampoco es una manera correcta de brindar atención en la atención, en un sistema basado en la atención primaria en salud. No es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Que ustedes hagan visitas, este, que se mantengan unas visitas constantes, más no renuentes. ¿Ok? Y que la misma, la misma, el mismo personal de salud sea consecuente con la población al que está, al que está cubriendo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vámonos con la investigación en la atención primaria y salud en el pregado. Esto les pregunto, y bueno, creo que Francesca, creo que es momento de preguntarte, ¿también has llevado el curso de atención primaria en salud? ¿Fran? No, en mi caso, yo, no lo tenemos como curso de atención primaria en salud, sino como curso de salud pública. Lamentablemente, yo lo llevé en la virtualidad. Me acuerdo que solamente fui a una semana a una postra que estaba por ATE y después de ahí, pues no, no volvimos a asistir, ¿no? Pero lo que puedo comentar es justamente el problema que usted había mencionado, que al menos me gustaría a mí que el curso que yo llevaba de salud pública hubiera estado enfocado que aquella posta o minicentro de salud que haya en las áreas necesitadas se nos solicite hacer una investigación en acción participativa que creo que es lo más adecuado porque en sí podemos dejar un proyecto que a futuro los demás estudiantes que van nuevamente a esa postra pueden, en base al avance que se ha hecho, seguir trabajando en el proyecto para la longitudinidad que usted había mencionado. Perfecto, perfecto, muchas gracias, muchas gracias Frank. Déjame Víctor, por favor, no hay ningún problema, de todas formas al final todos vamos a ser colegas así que tranquilos. Entonces chicos, pero este es el ejemplo que me estás mencionando porque justamente aquí quería llegar, salud pública no es lo mismo que atención primaria en salud, ¿ok? Salud pública no es atención primaria en salud. Es más, podría yo mencionar que dentro de la atención primaria en salud está la salud pública. No sé si alguno de ustedes quizás, porque yo también llevé el curso de salud pública, es un curso obligatorio para casi todas las universidades, dudo mucho que haya alguna universidad que no haya llevado salud pública como curso obligatorio. La salud pública se basa en la atención de los principales problemas de salud que aquejan a la población. Esa es la salud pública, ¿ok? Llévense eso a la mente. Ese es el concepto de salud pública. Por ejemplo, un problema de salud pública, ¿cuál es? Diabetes. Diabetes, las enfermedades crónico, crónico degenerativas, las enfermedades infecciosas, tuberculosis, ¿por qué? Porque muy aparte de que quitan calidad de vida, quitan vidas. Entonces, eso es salud pública. ¿Ok? Más por el contrario, atención primaria en salud no se enfoca en las enfermedades, se enfoca en el paciente. ¿Ok? Entonces, es un error completo que tú, salud pública, lo hagas, por ejemplo, en una aposta. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Es un error enorme porque salud pública no se basa de que tú vayas y pucha, le vas a dar salud pública, valga la redundancia a la población. No. Si no se basa en las enfermedades como tal, ¿cómo menguar la problemática de una enfermedad? ¿Cómo hacer que esta enfermedad no repercuta de manera negativa a gran escala a la población y mermarla? ¿Ok? Entonces, eso es lo que se basa en la salud pública. Más por el contrario, la atención primaria se basa en la atención del paciente. ¿Ok? Entonces, este, claro, que tú puedes hacer investigación en la atención primaria en salud, en el pregrado, a partir de la salud pública. Que eso es muy correcto. Uy, perdón, perdón, que estoy spoileando ahí las diapositivas. Este, ustedes pueden hacer investigación en la atención primaria en salud a partir de la salud pública. Que eso es muy distinto. ¿Ok? Este, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este, quieres hacer investigación en la atención primaria en salud. Chévere. Por ejemplo, quieres ver la cobertura de especialistas en pacientes con HTA, hipertensión arterial. Ustedes saben que los hipertensos, al igual que los diabéticos, necesitan un equipo multidisciplinario para que puedan continuar con sus con sus atenciones. No solamente necesitan un cardiovascular, necesitan un médico internista, necesitan un nefrólogo, necesitan un, este, no sé, neurólogo, por el posible ACV que vayan a tener, necesitan un, este, ¿qué más me estoy olvidando acá? Este, nefrólogo, ya lo dije, este cardiovascular, este, oftalmólogo también por la neuropatía, este, hipertensiva, este, perdón, por la, este, este, por el, no se me olvidó ahorita, por la, este, por la degeneración neurovascular en este óptica en el, en el, en el campo, este, oftalmológico, y, bueno, a partir de todo eso, pues, tú puedes tener, este, una serie de especialistas enfocados en la presión, en la hipertensión, entonces, tú como paciente, quieres averiguar, o como, bueno, tú como investigador, quieres averiguar, cuál es la cobertura de especialistas de este paciente, lamentablemente, pues, este paciente, ¿no? Este paciente, solamente ha ido a un control de su HTA, este paciente ya tiene 10 años de hipertensión, ¿ok? 10 años de hipertensión, chévere, solamente ha ido a un control de HTA y siempre, cada 30 días, va al hospital, por sus medicamentos, nada más, es lo único que va, tú le preguntas, este, mi estimado señor, usted ya ha ido a su control por nefrología, porque los hipertensos requieren un control por nefro, te va a decir que no, usted señor, ya ha tenido una atención por oftalmo, te va a decir que no, señor, usted ya tuvo una atención por neuro, te va a decir que no, porque lamentablemente, y esto pasa mucho en aquellas zonas en donde solamente existe un hospital nivel 2, ¿ya? ¿ok? Donde solamente hay médicos generales, médicos internistas y simplemente se dedican a esto, a lo farmacológico, que no lo es, ¿ok? No lo es, entonces, ustedes como pregrado pueden enfocarse en esto, la hipertensión arterial es un problema de salud pobre, ¿cierto? Todos nosotros sabemos que disminuye la calidad de vida, muchos de nosotros sabemos que por un HTA puede darse un ACV y por lo tanto disminuir completamente la calidad de vida de un paciente o de lleno limitarla a la existencia, o sea, que hay que de un paciente, o sea, que fallezca, entonces, chicos, es un problema de salud pública, pero también viendo por el lado de PES no tiene cobertura total, ¿ok? Y no hay longitudinalidad tampoco. Si va a haber un paciente por ahí que tiene SIS pero no tiene SIS completo, no tiene SIS gratuito, si no tiene otro tipo de SIS, qué sé yo, tampoco tiene accesibilidad, tiene que pagar. Entonces, chicos, en este sentido, poco a poco cuando vas enfocándote un poquito más a la existencia, te das cuenta que hay muchos temas por investigar, muchos temas por investigar. Cuando yo mencionaba hacer unas exposiciones que la atención primaria en salud es un sistema de salud, muchos de ustedes, sus homólogos, ¿ok? Y estudiantes de medicina también, pensaban que yo les mencionaba que, pucha, tenían que ver con el tema económico, que sí lo tiene que ver, ojo, economía en salud tiene mucho que ver con la atención primaria en salud, pero esto no es el tema. Muchos de ellos pensaban eso, o sea, que tiene mucho que ver con la gestión en salud, con la economía en salud, ¿no? Pero no se daban cuenta que desde un punto de vista más perceptivo del paciente se puede hacer investigación, o sea, si alguno de ustedes encuentra algún artículo sobre percepción de la cobertura en alguna patología específica, se los voy a agradecer porque lamentablemente en Perú no hay muchos temas de esos, mucha investigación sobre este punto de atención primaria en salud no la hay. Entonces, sean ustedes los pioneros, de ahí se puede hacer en pregrado, o sea, me imagino que esto lo van a ver en temas de investigación, metodología, un poquito, ¿no? Sobre cómo se hace un cuestionario sobre percepción, ¿ok? Que eso no es el tema ahorita, va más allá de lo que podríamos abarcar en esta sesión, pero si ustedes gustan más adelante se puede hacer una sesión a paro sobre cómo hacer estudios sobre percepción, ¿no? Y sobre todo, pues, calidad, calidad de atención. Entonces, por esos temas de percepción nada más ustedes pueden llegar muy lejos porque no hay en Perú. Si ustedes ponen a disposición esa información, sabes que tus pacientes con enfermedades crónico-degenerativas no están acudiendo a sus consultas. Es un problema, ese es un problema, entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar fácil? Haciendo un seguimiento, aplicando la longitud de anilidad. Entonces, por favor, a partir de ahí nosotros podemos realizar investigación en EPS, ¿ok? No, no, no crean que, pucha, atención primaria y salud es un sistema que abarca un montón de cosas. No, desde cosas tan básicas que no se hacen en Perú, pueden hacerlo, ¿ok? Entonces, solamente es cuestión de que ustedes, como cualquier tema de investigación chicos, se preparen bien en los temas de metodología, de epidemiología, de estadística, de estadística per se, ¿no? De análisis como tal, redacción y todo eso, todo lo que conlleva a ser un investigador, ¿ok? Pero también, este, dale el plus, dale, dale, métele el punche de ser investigador en la atención primaria y salud, que muy pocos lo son. A menos en Perú, pues, conozco cuántos, tres, tres por mucho, que hacen investigación como tal en la atención primaria y salud, entonces, chicos, tienen mucho campo aquí. De verdad, tienen mucho campo aquí. ¿Ok? Entonces, espero que con esto, este, haya tenido un poquito, se hayan abierto la mente para que puedan hacer investigación en la atención primaria y salud en la pregada. ¿Ok? vamos a hablar un poquito de los kumis e iris, este, a ver, vamos a ver, vamos a ver un momento, me permiten un momento, a ver, este, Patricio, ¿estás ahí, ¿verdad? En este momento no se encuentra doctor, pero yo puedo ayudarlo. Ya, perfecto, este, ¿ustedes tienen un director de Comité Permanente de Atención Integral de Salud? Claro. ¿Está presente ahorita? Yo soy subdirectora de ese país, Escora. Ya, perfecto, ya Escora, Escora es un bonito comité, es chévere, es bonito, ya, pero bueno, imagino yo que ustedes saben lo que es un kumis y lo que es un iris, ¿cierto? Claro. Ya, ustedes tienen la idea, el planteamiento de que puedan hacer un kumis más adelante, imagino yo, por eso imagino que son las ciencias. Sí, se está proyectando uno para el próximo año, felizmente. No, está bien, porque la verdad, este, por los años de pandemia, lamentablemente no se dieron ningún kumis a iris, ¿no? Ya, perfecto, entonces, viendo esta situación, imagino que la mayoría de ustedes van a participar en el kumis que haga la sociedad de Ricardo Palma, en todo caso, yo les recomendaría, ¿ok? Que hagan las sesiones orientadas directamente a cómo hacer un kumis correctamente y qué errores no se deben cometer en un kumis, porque lamentablemente, les voy a ser muy sinceros, el único, el único, los únicos kumistas, por así decirlo, que no cometieron este error fueron los kumistas de la UNSP, o sea, de la Universidad Nacional Central de Perú, ¿ok? ¿Por qué? Porque en un kumis, en un kumis, en un campamento universitario, multidisciplinario, de investigación y servicio, ¿ok? Tú vas a fomentar lo que es atención primaria y salud, se supone, se supone. O sea, si tú fomentas lo que es atención primaria y salud, supuestamente, tienes que tener los tres criterios, ¿no? Accesibilidad, bueno, aparte, muy aparte de la universalidad, tienes que tener accesibilidad, longitudinalidad, tienes que tener, este, integralidad y tienes que tener, ¿qué más? Este, calidad. Supuestamente, supuestamente, ¿pero qué es lo que pasa? Nuevamente, el mismo error que se cometen y espero que no lo cometan, chicos, espero que ustedes, este, ya sea una nueva generación, yo sé que, chévere, es chévere ir de campamento, ah, bacán, chévere, te vas, te vas, no haces gente nueva, muchas las noches haces tu fogatita, te vas de, 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 de caminata larga a todos los, a todos los pueblitos, es chévere, bacán, pero nos olvidamos a veces que el fin de un CUMIS es atender a la población, por lo tanto, si nosotros basamos un CUMIS en atención primaria en salud, lo primero que te llevas es esto, longitudinalidad, porque accesibilidad la vas a dar, supuestamente, porque universalidad la vas a dar, ¿por qué? Porque estás llevando, supuestamente, médicos, ¿no? Por eso hacen una convocatoria, no se convoca, voluntarios para el CUMIS, chévere, y la gente se empila, es que sí vamos, un campamento chévere, va a haber acceso y va a haber universalidad. Pero la longitudinalidad es lo que se pierde, y siempre se pierde en los CUMIS, ¿por qué? Porque este año, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, esto es un ejemplo, hace cuenta que este año tú haces el CUMIS en un pueblito llamado X, ¿ok? En una comunidad campesina, en un anexo, en un cacerío, lo que sea, pero tú lo haces en un pueblito llamado X, bacán, chévere. Bacán, haces tus cinco a siete días de intervención, ¿no? Ya sea educación médica, ustedes saben que en los CUMIS hay cuatro pilares, muchachos, educación médica, proyección social, investigación, y atención médica, ¿ok? Cuatro pilares de los CUMIS. Ok, haces todo eso, bacán, chévere. Es más, hasta sacas tu proyecto y dices, pucha, ¿sabes qué? Vamos a hablar sobre la violencia de pareja, bacán, chévere. Es un tema bien chévere en los temas de CUMIS, porque, pucha, vallones de pareja allá en los pueblitos lejanos, más que nada los temas cualitativos son muy chéveres, recomiendo hacerlo, porque tienen la posibilidad de ir a los pueblos. Chévere, bacán, has hecho tu proyecto, has hecho tu atención, chévere, chévere. ¿Qué pasa? Que después haces tu informe final y después, ¿qué? X, no hay, ya no existe ya, ese pueblito no existe, ¿por qué? Porque ya lo conoces, ¿no? Y el director anterior te dice, ay, que ese pueblito nosotros ya hemos ido y ahora vayate a la selva, te dice. Y, pueblito Y, la selva. Lo mismo, cinco, siete días, el otro año, ¿no? Lo mismo, haces tu informe, te olvidas. Pasas otro tú mismo, el pueblito C. ¿Qué es lo que estás perdiendo ahí? El seguimiento, ¿ok? El seguimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que en este pueblito X no sabes si lo que tú has hecho ha impactado o no ha impactado a esa población. No sabes si, si tu intervención ha servido o no ha servido. No sabes, porque nunca has vuelto. Entonces, chicos, esa es la recomendación que yo les puedo dar en el caso de los cumbis. Si hacen un cumbis en un lado, pues no, no se vayan a otro lado después. No olviden esa población. Eso es lo que yo les recomendaría, ¿no? No sé si las nuevas generaciones piensan igual que yo. Ok, no es que sea viejo tampoco, ¿no? Yo apenas tengo 15 años, muchachos. Entonces, por favor, espero que las nuevas generaciones también esto. Porque a mí me gustaba mucho que en un año te vayas a un lado y al otro lado te vas al otro lado, al otro lado, al otro lado y así. Y a la población, pues juegas con una población. Porque vas una vez y pucha, después se olvidas. Como dije, como político, lo mismo. Entonces, eviten hacer eso. Por favor, eviten hacer eso. Y qué bueno que las subdirectoras están aquí para que puedan transmitirles al director o director en todo caso. Y de esa forma, pues eviten eso, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, pucha, pero qué complicado hacer un pumis en el mismo lugar, qué aburrido. O sea, o sea, piensa, tengo que conocer más lugares. Ya, ok, bacán. Entonces, haz un iris. Es un iris en una intervención rural de investigación y servicio. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Vas a intervenir a la población? Claro, ahí no se hace proyección social porque el iris solamente tiene dos ejes que es atención médica e investigación. Nada más. No tiene otro eje. Cambio que el pumis tiene, pues también proyección social y educación médica que es diferente. El cambio al iris son visitas de dos a tres días como mucho, como mucho y son más periódicas. Entonces, si tú no tienes la posibilidad de decir un pumis, ¿no? Tres veces al año porque lo ideal es que tú vayas a la población y visites a esa población y ver cómo está la situación después de tu pumis, haz un iris. Haz una intervención rural y eso te va a servir para que tú vayas dos o tres días con una población universitaria más pequeña y vean la situación, ¿no? Si ha servido o no ha servido tu intervención. ¿Ok? Entonces, esa es mi recomendación, chicos, porque más adelante veo que tienen las sesiones de pumis e iris. Bueno, creo que solamente pumis, ¿no? Solamente pumis. Entonces, de verdad, chicos, yo espero que puedan desarrollar esa investigación en un pumis. Es más, hacer una investigación longitudinal en un pumis sería lo mejor que ustedes pueden hacer. De verdad, sería lo mejor que ustedes pueden hacer porque hay revistas, revistas científicas orientadas específicamente a la, a la ruralidad, a las poblaciones y minorías étnicas. Entonces, chicos, ahí tienen mucho potencial. De verdad, yo les recomiendo que vean de esa forma, no les estoy diciendo que no se diviertan, obviamente, en un pumis, esto es para que vayas a divertirte, efectivamente, pero no dejes de lado a la población, ve a divertirte, ve a hacer tu, tu, tu fogatita, ve a hacer tus, tus, tus karaokes en la noche, es chévere, es lo más bonito, es chévere, pero no dejes de lado a la población y siempre, periódicamente, vaya visitándolos para que veas, pues, ¿Sabes qué? ¿Mi intervención ha servido o no ha servido? Si no ha servido, no tiene ningún sentido porque pierdes la lógica de la realidad, ¿ok? Calidad puede haber, integrabilidad puede haber, puede haber accesibilidad, puede haber todo, pero se pierde la lógica y es uno de los ejes de la PES. ¿Ok? Listo. Entonces, chicos, vamos a hablar entonces de la importancia para cerrarlo porque ya me imagino que ustedes están cansados y es nochecita o ya es un juergues, ¿no? ¿Juergues? Entonces, hay que tener este concepto claro. Usualmente, la atención primaria en salud, al menos acá en Perú, se basa mucho en el primer nivel de atención, se basa bastante en el primer nivel, no es lo correcto, obviamente que no, ¿por qué? Porque en el sistema de salud nosotros tenemos tres niveles, usualmente, y el nivel más alto que es el cuatro, ¿no? Pero esto casi nadie lo ve, se quedan en uno, dos y tres, ¿no? Si aquí ya está muy brava la cosa y recién se van para el cuatro. Ya, ahí está. Nivel uno, usualmente postas, ¿no? Postas, centros de salud, ¿no? Nivel dos, hospitales, con algunos, más o menos, especialistas, y el tercero, hospitales, con más especialistas. Y en un cuatro es un instituto, ¿no? Por ejemplo, en la tercera y pediatría, claro que sí, hay pediatría, hay ginecobstetricia, hay medicina interna, hay neuro, hay todo, pero en un instituto, por ejemplo, vámonos al Instituto Nacional de Salud del Niño, solamente se basa en pediatría, por eso es el nivel cuatro, que es el más top de tops, ¿ok? Bacán. No lo vamos a tocar. ¿Cuál es la importancia del primer nivel de atención? Que es la supuestamente puerta de entrada, o sea, valga la redundancia, es la entrada al sistema de salud. Gracias al nivel uno, tú vas a poder ingresar al sistema de salud y a partir de hoy, a partir de ahí te deben derivar al nivel dos, al nivel tres, o en su extremo caso al nivel cuatro, que usualmente pasa eso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son los hospitales, usualmente, imagino que ustedes han visto esto, bueno, en mi ciudad, que es Cerro de Pasco, existen dos hospitales, bueno, ahora hay un hospital nivel tres que parece más dos, con finta de uno, hay un hospital nivel tres y un hospital nivel dos, ¿ok? La mayoría de los pacientes se atienden en el hospital dos, la mayoría, o sea, no recurren al uno, a pesar de que E-Salud tiene una posta, un centro de salud en el nivel uno, ¿ok? Todos prefieren irse al nivel dos, de la misma forma, el hospital tres, que es el regional, supuestamente, todos van a atenderse al nivel tres, todos, 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 ¿y cuál es el problema? Que en la posta, usualmente, pues, hay dos médicos, ¿no? Uno cada quince días y el segundo cada quince días, entonces, si tú vas en este médico siempre, él ya te conoce y ahí se percibe la longitud de ineridad y en cambio, en el nivel dos, claro, hay nivel, hay este uno, quince, ¿no? El otro, el otro especializa también quince días, hay otros diez, 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 no sé cómo está manejando eso, pero, ¿cuál es el detalle? Que, este, las citas se llenan muy rápido, ese es el problema, no hay cupo siempre para que tú vayas, pues, no, es el que siempre me ve, no, pues, no hay, no hay con él, tienes que esperarte hasta el siguiente día, entonces, me voy al dos, no te conozco, ahí se pierde la longitud de ineridad, entonces, este primer nivel de atención, mi primer nivel de atención recobra bastante importancia, ¿ok? Las investigaciones basadas en el primer nivel de atención son el enfoque de la atención primaria en salud porque son la puerta, ¿ok? Y gracias a esto, gracias al primer nivel de atención es que se puede lograr que tú puedas recurrir al nivel dos o al nivel tres, o en su caso, extremo, a nivel cuatro, ¿ok? Entonces, esa es la importancia del primer nivel de atención, no quiero decir que la primera nivel de atención es lo mismo que la atención primaria en salud, más por el contrario, el primer nivel de atención es una parte fundamental de la atención primaria en salud, pues, no es todo, ¿ok? La atención primaria en salud abarca mucho más, pero si ustedes quieren empezar nuevamente a hacer investigación en la atención primaria en salud, pueden empezar por este primer nivel de atención, no hay ningún problema, no les quiero decir que es lo único, pero pueden empezar por ahí, ¿ok? Y listo, eso básicamente sería todo, como conclusión, chicos, recordar el concepto de APS, lo vamos a manejar como un sistema de salud en este momento, ¿ok? Enfocado en la accesibilidad y universalidad, ¿ok? Claro que sus características, esto tiene características, ¿ok? Que nunca se deben olvidar. Además, ¿qué más podemos sacar de esto? Los kumis y los iris, chicos. Por favor, la longitudinalidad, longitudinal, ¿ok? Por favor. Bueno, eso sería todo, chicos, si hay alguna pregunta, por favor, con gusto voy a responderlo, no quiero aburrir mucho más, porque ya pasó más de una hora. ¿Se han quedado dormidos amigos? Ya, gracias Andrea, gracias. Andrea, ¿cómo está despierta? Andrea y Ediverto. Ah, Derek también, ¿qué tal Derek? Gracias, gracias. Fran, dime Fran. Esto, si te damos consulta, había mencionado que normalmente, bueno, normalmente no, sino que lo correcto sería hacer un seguimiento continuo en una comunidad durante el kumis. En base a tu experiencia, ¿cómo es que desarrollarías un proyecto, el proyecto como tal del kumis para que se dé en esa perspectiva de esos tres años? Porque normalmente las cuestiones que se hacen, hasta donde yo tengo entendido porque no estoy tan metida en el área de ese país, al menos en la USMP, bueno, este año no se puede hacer, pero anteriormente normalmente se hacía una vez al año. Es decir que el seguimiento como tal no había, y en la comunidad que se trabajaba, sin mal no recuerdo, porque solamente tuve la oportunidad de una, siempre se cambiaba de comunidad. ¿Considerarías que es importante en base, si es que asistes a un kumis, poder hacer alguna investigación enfocada en la investigación, acción participativa, pero de un tipo correctivo, no tanto prospectivo, sino correctivo? ¿Se me escucha bien? Creo que está, ya, ahora sí, ya, a ver, entiendo por la pregunta que, que lo que planteas es, hacer una intervención en una comunidad, pero no, no hacer seguimiento de la comunidad, simplemente hacer una intervención y dejarlo ahí, ¿esa es tu pregunta? No tanto, sino cómo implementar correctamente que el proyecto, si se haga un seguimiento, tal, porque se, se presenta un proyecto, o sea, el kumis como tal, es un proyecto que se desarrolla en una comunidad, que tiene sus pilares, sus características, etcétera, no, pero, pero, al menos, por parte de mi sociedad, lo único que he visto es que normalmente se hace un año, y entonces, ahí se pierde una de las características importantes que habías mencionado, de la APS, que es la longitud de vida, porque no se hace un seguimiento, es un año, y el próximo año, no se sabe si es que se va a tocar la misma comunidad o no, y se deja ahí a la población como tal, entonces, quería ver qué tan accesible sería, o si es correcto, poder implementar un proyecto de investigación, un trabajo de investigación, en el kumis, en donde se busque hacer una investigación participativa correctiva, en vez de prospectiva. Ya, ok, ok, a ver, este, como primer punto, si no se tiene la opción, de, de poder realizar el kumis, no, usualmente tienes razón, los kumis, eh, se realizan una vez al año, eh, aunque, en mis épocas, ok, parezco viejo, ok, eh, en mis épocas, eh, los, aquellos que hacían, creo que USMP también hacía dos kumis al año, hacía USMP, hacía San Fernando, hacía la UNSP, la UNSP, que es la Universidad Nacional del Centro de Perú, y Trujillo, si mal no recuerdo, pero estoy cien por ciento seguro que UNSP y este, y San Fernando si lo hacían, dos kumis al año, y, e iban al mismo lugar, ok, entonces, esa es una posibilidad, claro, eh, eh, en parte de ese país nacional, este, te piden que hagas un proyecto de kumis, no, que tengas un proyecto de kumis, y que chévere, bacán, pero eso no se debe quedar ahí, obviamente, eh, lo que recomendaría, es que, eh, se pueda hacer una, una intervención rural, que no sea kumis, ok, ¿a qué me refiero? eh, todas, todas son kumis, es más, mira, se debe, se debe hacer así, así debería ser, para mí lo correcto, ok, tú tienes un año lectivo, el veinte, veintidós, ok, este año lectivo, es donde, tú y toda tu funda directiva, participan activamente, para la creación de proyectos, implementaciones, estrategias, para toda tu sociedad, chévere, entonces, si tú estás en parte de ese país, este, la recomendación para todos, ¿eh? Empieza así, haz un iris, haz un iris, dos, tres días, en una comunidad, y no se vayan tan lejos, porque yo sé que quieren conocer, yo sé que ustedes quieren conocer el Perú, quieren saber cómo es la profundidad, el, el, el territorio peruano, pero, más, 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 pisen tierra, pisen tierra, si ustedes están en Lima, váyanse a las comunidades que requieren en Lima, porque, en Huancayo, por ejemplo, en Junín, hay sociedades científicas que pueden hacer la intervención en Huancayo, y lo hacen, en Ancash, hay sociedades científicas que hay dos, la Huachana y la de, no sé si Huacho está en Lima, la verdad, desconozco, pero, una acerca es la Huachana, y la otra es la de, la de, ¿cómo se llama esta sociedad? Este, ah, se me olvidó la Universidad de Huamán, de, 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 de Ancash, se me olvidó, que también tiene sociedad, entonces, ICA también tiene tres, tres sociedades, creo que tiene ahorita la César Vallejo, la San Juan Batista y la San Luis Gonzaga, entonces, este, este, ellos tienen, tienen la posibilidad, entonces, ustedes como limeños, deberían enfocarse en la, en la intervención, en su zona, eso es lo, es lo primero, la primera, el primer tip que les puedo dar. Lo siguiente, empiecen con Iris, o sea, analicen la situación del, 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 del lugar a donde van a ir, empiecen con Iris, vas el primer mes, ¿no? El primer mes, o el segundo mes, entre el primer y segundo mes, vas a hacer un Iris, y eso cuenta como actividad, ¿ah? Dentro de CEPA, y dentro de CPC, pueden contar como actividad, porque vas a hacer investigación, vas a hacer atención, entonces, este, solamente con una evaluación diagnóstica, de cómo está la situación, de cómo, este, qué enfermedades son las que más aquejan, ya puedes hacer una tercera, en tu tercer y cuarto mes, otro Iris, ¿ok? Y puedes ver, ¿no? Sabes qué, vamos a implementar esto para los ancianos, vamos a implementar esto para los adultos, vamos a hacer esto para, eh, frenar la embaraza adolescente, para, eh, mejorar, este, este, la, la, la situación de cataratas, etcétera, etcétera, un montón de cosas, qué chévere. Entonces, ahí haces un Kumis, un Kumis, ahí es donde haces un Kumis, el quinto o sexto mes, o cuando tú quieras, la verdad, es un, es un, solamente es un ejemplo. A partir de ahí, tú ves, ¿no? Ya, haces toda la tensión y nuevamente haces otro Iris, ¿ok? En el séptimo, octavo mes y otro Iris más en el noveno y décimo mes. ¿Por qué se tiene que hacer así? Porque se supone que ustedes no están yendo a una, por ejemplo, ustedes como limaños no se van a ir, pues a Iquitos. ¿Para qué van a ir a Iquitos? Si ustedes tienen una población muy vulnerable en Lima. Chicos, Lima no es solamente Lima metropolitana, ojo, recuerden que Lima tiene muchas provincias, muchas, muchas provincias. Entonces, ustedes tienen posibilidad de irse por ahí. No necesariamente tienen que ir, pues a la selva porque quieren conocer. Claro, ya ustedes van cuando una sociedad por ahí hace su comis y está convocando, ¿no? Pero por ahora, enfóquense en eso. Yo sé que ustedes tienen, este, la necesidad de presentar un informe y todos esos, pero más que nada, este, llévense la sensación de que están apoyando a una población. Llévense eso, ¿ok? Entonces, en base a tu primera pregunta, esto, esto que estoy mencionando, aquí como los iris, ¿ok? Pueden fácilmente solapar la parte de la longitudinalidad, ¿ok? Con lo siguiente, hacer solamente una, una investigación, este, o bueno, una intervención correctiva, más que prospectiva. lo puedes hacer, pero ¿cómo te vas a dar cuenta que tu, que tu, este, que tu intervención correctiva fue óptima? O sea, chévere, ¿no? Vas, haces tu intervención, pero después, ¿cómo vas a saber que esa intervención tuvo frutos? Ese es el problema. Entonces, lo ideal de un comis que se basa en un sistema de APS es que tenga esa parte de longitudinalidad. Entonces, lo ideal es eso. Entonces, chicos, yo sé, no, pues no tenemos suficiente dinero para hacer iris, pero por eso, pues, o sea, no se vayan muy lejos, no se vayan muy lejos. Pues como mencionó Edi Berto, pueden hacer un iris, una intervención rural, ¿ok? No necesariamente, pues va a ser rural, rural, puede ser urbano, marginal o periférica, periurbana, en las zonas en donde no llega, pues, este, fácilmente la atención a la salud. Asentamientos humanos, por ejemplo, hagan ahí, no hay ningún problema. Entonces, de la misma forma, ustedes pueden hacer un comis, pero más al fondito, ¿ok? De esa, de esa zona rural, porque hay zonas que son más, más, este, internas que las zonas que ustedes creen. De verdad, hay población donde ustedes, donde ustedes no creen, ahí hay población. De verdad, creen. Entonces, háganlo de esa forma, ¿ok? Dense un tiempito, dénse una, una, una mejor proyección para que ustedes puedan, realizando eso. De esa forma, ¿no? No sé, Frank, ¿te, te, te satisface la respuesta? ¿O quizás tienes otra duda? No, sí, sí, sí. Entonces, eh, una cosita más, eh, respecto a lo que sería, la correctiva se podría hacer a partir, de lo que se desarrolla un iris. ¿No? Sería, primero, una, ajá, sí, ¿no? Exactamente. Sí, 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 justamente es eso, esa es la idea, que tú hagas, eh, en los iris, se supone que en estos dos iris, o un iris ya, ponlo como tú desees, en uno o dos iris tú diagnosticas cuál es la situación problemática de esa población, esa es la idea, y en un cumis haces tú la corrección, supuestamente porque ahí vas a tener mayor personal, ¿ok? Porque en un iris solamente pues no van a ir veinte, treinta personas, porque vayan una delegación de cinco, de seis, ¿no? Es más que suficiente, porque solamente van a ser dos o tres días, incluso dos o tres días pueden ser intercalados, o sea, no necesariamente se van a quedar a pernoctar en esa localidad, si es que es cerca, ¿no? Entonces, en un cumis sí, en un cumis sí te quedas a pernoctar, porque es una comunidad en donde está un poquito más alejada, y además vas a ir de mañana a tarde caminando, entonces, por los sistemas económicos, entonces, ahí es donde tú puedes aplicar el correctivo, ¿ok? Y puedes el diagnóstico en el siguiente iris, y así, entonces, ese sería lo óptimo, ese sería lo mejor, ¿ok? ¿Ok? ¿Se entendió, Frank? Sí, sí, gracias. Ya, perfecto, entonces, esa sería mi recomendación, chicos, espero que no, por favor, no se vayan a hacer torno, imagínense que más adelante van a hablar de esto, pero hagan, hagan algo por la población, siempre, siempre bonito apoyar a una población, ¿ok? Este, ¿algo más por ahí, chicos? Gracias. Ya, perfecto, creo que todo se ha entendido, espero que haya quedado claro, chicos, espero no haberlos aburrido, y ya pues, este, les deseo mucha suerte en las siguientes exposiciones, y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor, por, por la imponencia el día de hoy. Agradecería si todos pudieran encender sus cámaras, antes de que el doctor tenga que, pues, salir de la sesión. Sí, pero voy a comenzar yo, para tener una constancia de los que han participado el día de hoy. Muchas gracias, Eddie, gracias, Liz. Tomamos una fotito, envío el post-test, y ya pueden ir a descansar o hacer sus diapositivas. Ok, vamos a dar un minutito, en caso de que alguien esté por prender la camarita, pueden poner un sticker, una reacción de corazoncito, lo que ustedes gusten cuando hagamos el conteo, ok. Listo, en 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. A ver, Katarín, encendí la camarita, pero vamos a tomar otra fotito más, ya un momento. A ver, otra fotito más, sonrían, sonrían, 3, 2, 1. Perfecto, muchísimas gracias, chicos, ahora enviamos el post-test. Bueno, chicos, entonces, viendo que ya todos están quedados satisfechos, espero que puedan tomar estas ideas de la mejor manera, y ya pues, nos estaremos viendo en las siguientes sesiones, que se da la oportunidad, y encantado, de verdad, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a ustedes por su asistencia, chicos. Un abrazo a cada uno, pasen una muy bonita noche. Muchas gracias, doctor, y también por, tanto por la ponencia, así como por las recomendaciones, las vamos a tomar en consideración, para nuestro futuro comis. Y gracias a todos los asistentes, también por, la pone, por asistir a la ponencia, por favor, no se olviden de llenar el post-test, y de participar en las siguientes sesiones, del curso, que se está desarrollando. Gracias.